¿En qué va a consistir el juego? Nos tenemos que colocar con una cartulina, vale también un cono, algo que se pueda coger fácil. Entonces nos vamos a colocar enfrente de unos de otros y consiste en que una persona, la que dirige, va a empezar a dar indicaciones. Va a empezar, manos a la rodilla y todos a la vez vamos a hacer manos a la rodilla. Manos a los pies, manos a los pies. Va a ir dando indicaciones incluso, paso a la derecha y daremos un paso todos a la derecha. Entonces en el momento en que diga la frase de manos a la casa, que en este caso es a la casa se va, consistirá en coger la casa lo más rápido antes que la persona que tenemos delante. ¿Vale? ¿Sí? Vamos allá. Parados, preparados. Venga. Manos a los ojos, manos a las rodillas, manos a los pies, paso a la derecha, paso a la derecha. Manos a la cabeza, manos a los pies, manos a las rodillas, manos a la casa. La tuya es esa. La tuya es esa. ¿Qué quieres? No, 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 no ¡Gracias!